Música Pascual Pringle, que tu fe en libertad y tu lucha no fue en vano. Disfrutamos de esta tierra, que tu amaste y defendiste con bravura y corazón en el tiempo que viviste. Te rendimos homenaje, sembrador de la justicia, en cada acto de cariño, solidario y de coraje que nosotros desplegamos. Tu figura nos motiva, nos alienta a creer en nuestra tierra y proteger los principios de libertad y honor que defendiste con clamor. La llama que encendiste nos acompaña siempre y hoy la vemos más brillante, como luz que guía y fuego que no se consume en el tiempo y en el alma de todos quienes conocen tu trayectoria y tus virtudes. Estamos ante el Bicentenario del Nacimiento de Juan Pascual Pringle. Estamos en actitud serena y de respeto para homenajear a un hombre que fue el héroe de Chancay y paradigma del pueblo puntano. Conciliados con un solo objetivo, reconocer, revalorar y asombrarnos ante las hazañas de este verdadero héroe de la patria. Toda su trayectoria no tuvo descanso, toda su vida se vio marcada por momentos muy difíciles en pro de defender su pensamiento, en pro de empuñar el sable en defensa de la patria. Desde 1795 hasta 1831, su vida se vio marcada por actos de arrojo, de valentía, de lealtad, como fueron, por ejemplo, sofocar la conjuración de los prisioneros junto a Juan Facundo Quiroga, protagonizar el gesto de Chancay y, por último, que habla de su grandeza moral en el General de las Ánimas. Todos estos actos hablan de su espíritu, de su grandeza moral y los llevaron a la inmortalidad. Y nos deja a nosotros, a los adultos y a esta generación de jóvenes que nos acompañan, un ejemplo, un ejemplo verdadero, donde nos indica que no debemos olvidar nuestro pasado histórico que marca el presente. Gracias. Gracias.